¿Cómo estás? El tema es que en esa administración precisamente dejamos un hidrante con la finalidad de un sistema contra incendios que cubría lo que es catedral, lo que es ayuntamiento, palacio municipal y lo que es mercados. El tema es, pues bueno, precisamente, como la palabra lo dice, es un sistema contra incendios. El licenciado estuvo en esa época, pues el latino de la experiencia de algunos mercados como Tlapacoya y de algunos otros que habían tenido accidentes y se habían quemado, pues bueno, habían tenido este problema y nosotros era prevenir lo que pudiese y que no quisiéramos que pasara. Pero se construyó un tanque ahí en la parte de La Gloria, hacia abajo, recordemos por donde están los urbanos rojos, hace muchos años había un manantial pequeño, que bueno, el licenciado muy atinado, vuelvo a repetir, dijo construigamos un tanque que nos permita mandar el equipo, el agua, para el equipo de bombeo del sistema contra incendios. Nosotros dejamos instalado el sistema, dejamos el equipo y pues bueno, Alberto, ahora que regresamos, pues nos encontramos con que, pues una estaba tapada, la gente podría pasar por ahí y ni siquiera, podría pensar que estaba pisando lo que es el tanque que nosotros habíamos dejado en ese momento, que era para el sistema contra incendios. Hoy en día ya lo puedes pasar a ver, esta vida está totalmente limpio, nos ha costado, pues bueno, obviamente a la ciudadanía le ha costado recursos económicos volver a limpiar y el tema es que hasta animales muertos encontramos ahí, tenemos la evidencia, no está la bomba, no está el transformador, no está la línea de conducción, hace algunos momentos, pues bueno, el equipo de lo que es de iluminaria, nos hizo un sondeo y pues bueno, se robaron todo el cable, se robaron todo. Entonces, recordemos que cuando la administración anterior llegó, hubo un incendio, si no mal recuerdo, hubo un incendio y no sabemos si no lo supieron operar, si desconocían, pero yo recuerdo que en algún momento, pues ahí hasta el presidente entró, ahí donde está la sala de lo que es el equipo de bombeo y pues bueno, no sabemos por qué causas no lo ocuparon, para eso estaba diseñado, es un sistema contra incendios que no lo operaron, no supieron usarlo o la verdad, desconocemos el tema del por qué nos hizo. Pero ahí estaba, hoy vuelvo a repetir, es intención del presidente, o sea, volver a recuperar eso con el tema del nuevo centro comercial de los portales, pues bueno, estará protegido también con este tema, con el tema contra incendios. Estamos operando nuevamente, estamos cambiando una parte de tubería, ya descubrimos lo que es el tanque del nacimiento y bueno, tenía alguna fisura, ya reparamos y venimos en el proceso de trabajo. Esta obra nos costará entre 700 y un millón de pesos al sistema operador, pero bueno, la intención es eso, es un sistema contra incendios. No sé si recuerda cuánto había costado esa obra. En ese momento había costado el nuevo hacerlo, había costado cerca de 4 o 5 millones de pesos en la parte que le correspondía al sistema operador, había otros costos más que lo tenía Ayuntamiento, Obras Públicas, porque había que hacer un rediseño de las líneas y de lo que son el cuarto de equipo y toda una serie de cosas, pero al final era una obra necesaria en ese momento porque la experiencia nos había dejado que Tlapacoyan, por ejemplo, que es vecino de nosotros, había tenido un problema en el mercado realmente crítico. Y bueno, el presidente en ese momento no quería una situación que pudiese alcanzarnos. Afortunadamente, pues en la administración de nosotros no tuvimos ninguna situación. Muy bien, recuerdo que los hidrantes estaban en uno en el Teatro Victoria, en Catedral, otro era para el Centro Comercial La Perla, otro en el mercado y otro más en el Palacio Municipal. Es correcto, una vez que terminen las obras de Ayuntamiento, que nos permita liberar ahí la zona, haremos las pruebas nosotros tanto hidráulicas como del hidrante, o sea, hídricas, y checar el equipo de bombeo que trabaje al 100. Eso, pero pues bueno, lo haremos en cuanto podamos tener la zona liberada para no entorpecer lo que están haciendo ahorita en obras. Oye, este tipo de gastos extraordinarios, por decirlo de alguna manera, sí afectan las finanzas del Sosapatz. Claro, Beto, pues bueno, no es lo mismo una obra que le das mantenimiento, que te gastas 100, 200 mil pesos, a tener que volver a reconstruirla prácticamente, ¿no? Hay muchas cosas que estamos ocupando que rescatamos de lo que nosotros mismos en ese momento, en ese año, se dejó, ¿no? Entonces estamos rescatándolo, y claro que sí, es un tema de recurso, es un tema de una situación que es un gasto, y que bueno, pues bueno, no te deja proyectar algún otro tipo de reparación porque es necesaria. Esta obra es muy necesaria y muy importante. ¿Para cuándo estará rescatado este sistema contra incendios? Yo calculo que, exageradísimo, en dos meses estaremos operando, en el mes de agosto estaremos haciendo. Solo esperamos el término de la obra de ayuntamiento para empezar a hacer las obras que nosotros necesitamos y lo que son las pruebas hídricas. Además de que estaremos cambiando los tanques de almacenamiento de Palacio Municipal, ya hemos tendido la red, hemos estado haciendo modificaciones aprovechando que está la obra de los portales y que como tú sabes, pues bueno, mucho de nuestra obra va por debajo de la tierra. Muy bien. ¿Algo más quiere comentar, Ingenio? No, agradecerle a la ciudadanía, Beto, y que bueno, pues que nos tengan un poco de paciencia y que pues bueno, en las obras que estamos realizando, pues bueno, muchas veces no se ven. Pero con todo gusto se pueden acercar al sistema y les informamos a cualquier persona de la ciudadanía. Muchas gracias.